¡Ahhh! 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 ¡Esto es la plaza de Torres de Huesca! ¡Empieza el motocross freestyle! ¡Ahhh! 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 ¡ あión! ¡Aas! El campeón de España y los tres o de los tres mejores pilotos de Freestyle serán La cita hoy, 28 de julio de 2023. Empieza el Freestyle 2023 en la Plaza de Toros de Huesca. Ahí vemos correa del speaker. ¡Ojo que sube la cuesta! ¡Ahí vamos! ¡Sí! ¡Todo! ¡Eso! ¡Sacando los móviles! ¡Mira acá los móviles, mira acá! ¡Mira acá los móviles! ¡Todo! ¡Más! 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 con los móviles, vamos a tener una foto, esto es la musca, dos, dos, más, vamos, eso es, mirad que bonito, más, más, qué pasa allí, mandamos, dos, dos, veis que bonito, eso es, más, tres, quiero bailarlos, a ver, vamos, mira, 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 escuchamos, conmigo, todo el mundo, para risas, eso es, qué bonito, oye, 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 se me ocurre, no, no, no lo guardéis, mirad, no lo guardéis, vamos a hacer una cosa, que no hemos hecho antes, y vamos a ensayar en Cuesca, que puede quedar de cine, baja un poquito, Pablo, baja, mira, mirad, vamos a esconder los teléfonos así debajo, y cuando yo diga, bueno, cuando yo diga la señal, los levantamos todos a la vez, como si fuese una hora, no lo hemos hecho nunca, pero puede quedar de cine, guardamos todos, Pablo, la señal, mira, cuando diga, espera, aguantar, vente, 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 Pablo, mira, un desastre, un desastre, un desastre, un desastre, mira, pero es, parájame, manteneros ahí, o sea, si no lo hacemos a la vez, es verdad que Pablo ha entrado ahí un poco, como que llorando, y ahora va a entrar bien, porque es dos a la vez, mirad Cuesca, vamos a enseñar, Pablo, vamos chicos, aguantamos, este es, del freestyle, ciudad de Huesca, Huesca, ¡Buenas gracias y bienvenidos! ¡Gracias! Vuelve a subir a la cumbre Mirad, vamos a conocer a los pilotos Que es lo que les interesa A los cuatro riders Ayudarme, mirad que bonito ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Qué bueno! ¡Wow! ¡12 riders! ¡Gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Wow! ¡Buenas gracias! ¡Wow! ¡Desde acá! ¡Franquistos Teva! ¡Oh! ¡Qué grande! El segundo de los drivers que esta noche contamos los cielos de muestra llega desde Cataluña completamente desde El Vallés él es el piloto más sobresaliente o más caliente sin duda alguna del circuito es el potro salvaje del freestyle ha sido tercero en la Copa de España de freestyle en el 2018 segundo en el 2019 piloto de raza señoras y señores con todos ustedes Javier 2 ¡Ja! ¡Pas! ¡No! ¡Está para enterrarme! ¡Gracias! ¡Uuuu! ¡Wow! ¡Que grande! ¡Franquistos! los grandes pilotos del circuito nacional, Javier Ous, Jamal Doque, vaya a quedar como vais a flipar con él, pero no hay dos sin tres, porque el tercero de los riders también nos llega desde Andalucía, desde el Ante Juega, Sevilla, este es un piloto bueno, este es un piloto, piloto de verdad, como dicen ahí los sevillanos, este ha sido Bópez de campeón del concurso de plenada del campeonato de España, y no solo esto, ha sido campeón de la Copa de España, el freestyle, sabéis de qué no hablo, ¡habráos, torra! El piloto más técnico del circuito nacional, el piloto que se quiera congelado en el cielo, Abraham Parra. ¡Wow! ¡Eso es! Ahora estemos viendo las caritas. ¡Wow! ¡Wow! Bienvenido a Abraham, que hoy se ha buscado un colorcito para la camiseta, un poquito rarito Abraham, pero bueno, ¿todo queda bien? ¡Huesca! No sé si sabéis quién tengo allí, cuatro veces, cuatro, campeón de España, de Friesta y Luna, subcampeón, uno de los pilotos más reconocidos en Europa, señoras y señores, un lujo, un privilegio recibir al de Fuenza Vida, ¡Pedro Moreno! ¡Eso! ¡Wow! Bienvenido a Abraham. ¡Estoy a la de Fuenza Vida, ¡Pedro Moreno! ¡Wow! ¡Pedro la de Fuenza Vida! ¡Oh! ¡Pedro la de Fuenza Vida! ¡Pedro la de Fuenza Vida! Qué lujo tenerle aquí Yo quiero tocarle Yo quiero tocarle Pedro Moreno Con nosotros Bueno chicos Pues este es el cartel Vamos que si fueran todos Podría ser un cartel de las ventas Y ahora Vamos a pintar el cielo De Huesca con lo Lo más bonito del mundo Ahí está Lántale Vamos a nosotros Un aplauso pilotos Para este público de Huesca Gracias por estar aquí Eso es Qué bonito Iluminemos el cielo Vamos Oh Oh Wow Si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!